Hasta el 24 de abril del 2016 se encuentran abiertas las convocatorias para participar y conformar las nuevas Juntas de Acción Comunal o Barrial. Las personas de los distintos barrios que estén interesadas o interesados en participar de estas elecciones deben inscribirse en los libros barriales. En este año nos toca realizar nuevamente las elecciones de Juntas de Acción Comunal, las cuales están programadas para el 24 de abril de este año. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tienen que hacer las personas que quieren hacer parte de estas distintas Juntas? Bueno, inicialmente deben las personas, los barrios que hacen parte o que tienen Juntas de Acción Comunal deben iniciar con la inscripción en los libros que lleva cada barrio las personas que están aptas para votar, que son las personas de 14 años hacia adelante. En los próximos días se estará definiendo una fecha por parte de la alcaldía para conformar cada una de las planchas en los barrios. Luego nosotros daremos una fecha donde es las inscripciones de cada una de las planchas. No, pues en sí, documento en sí no, sino que deben presentarla por escrito, la plancha, deben traer también los testigos que son tres, eso es como lo básico por ahoritica. También quiero decirles que en este momento tenemos planificado realizar unas capacitaciones, sobre todo el proceso electoral y ya tenemos una fecha establecida. Todavía de que ellos vengan y traigan las planchas, todavía no, eso tiene un tiempo prudencial, pero en este momento lo que estamos en las capacitaciones, que me gustaría que la comunidad sepa qué día se van a realizar las capacitaciones, más que todo es a las juntas que están en el momento. O sea, capacitar o las que vayan a llegar nuevas también pueden acudir para que sepan cómo es el proceso. Ahorita cualquier, digamos, gestión que vaya a ser un barrio respecto a sus necesidades debe ser por intermedio de las juntas de acción comunal. Ellos son los que deben acudir ante el señor alcalde y exponerle las necesidades que tienen en su barrio y que por intermedio de ellos se den ese proceso. Se espera que verdaderamente las comunidades o sectores escojan las personas que conocen las problemáticas en sus barrios y al mismo tiempo puedan liderar soluciones para las mismas.